Defensa de la Salud del Estado Sucre y de Venezuela, estoy representando aquí los médicos de resistencia, estamos dando el apoyo a todos los compañeros que se encuentran hoy en una lucha justa de reivindicaciones, los cuales se merecen y después de tantos meses de lucha no han logrado nada. Hoy, más allá de un salario, luchamos también, además que es justo su salario, sus reivindicaciones, cómo es posible que contratados que tengan más de 10 años de servicio y tengan 10 años de contratado, tengan todo este año lo que lograron fueron dos meses de diciembre, noviembre y diciembre de pago, que no logren un salario justo porque no llegan a ganar ni siquiera el salario mínimo. Bueno, todos aquí, hoy médicos de resistencia sienten el dolor de toda la gente, sucrense de toda esta gente conglomerada que se está llegando aquí para respaldar a los contratados, a los empleados, a los obreros, los cuales hoy estamos de pie, de lucha en la salud del Estado Sucrense. Doctora, usted que es médico aquí en el hospital, ¿cómo están los insumos? Mire, el insumos últimamente, no solamente en el hospital, sino en todo el Estado y en Venezuela, hay mucha deficiencia de medicamentos, hay mucha deficiencia. Nosotros tuvimos un gobierno de calle hace cuatro meses y después de un gobierno de calle, en el cual hicimos unas exigencias, se puede decir, porque exigimos por salud del Estado, donde hicimos un estudio tanto de la salud, tanto del hospital como de la reambulatoria y el señor ministro se llevó eso en sus manos. Actualmente, después de cuatro meses, podemos decir que estamos igual o peor en condiciones. No contamos con insumos, no contamos con tecnología, no tenemos tomografía, no tenemos resonancia, no tenemos exámenes especializados de laboratorio, no tenemos camilla ni siquiera para colocar pacientes adecuadamente, a veces no tenemos ni siquiera una sábana para romper dignamente a un anciano. Hoy nos encontramos aquí en la puerta del hospital Antonio Patricio Arcalá, donde estamos esperando donde el próximo momento se va a realizar una marcha de los diferentes sectores de la salud contratados, donde hay enfermeras, obreros, bioanalistas, médicos. Al igual, se está realizando marcha en el sector de Cariaco, donde convergieron varios municipios. Igualmente, en el hospital Santo Dominici, municipio de Bermúdez. Bueno, esta es una lucha, como lo hemos venido planteando desde comienzos de año, es una lucha por la dignidad de la salud del Estado Sucre. Encontramos que hay contratados, hay tercerizados, hay personal, obreros y empleados que están cobrando por debajo del sueldo mínimo. Es la situación que hoy, en un canal hermano de aquí de la ciudad, estaba el sindicato de la alcaldía, donde decía que de igual manera se le está siendo violado sus derechos, igualmente hay contratados, inclusive personal fijo, que no se está cumpliendo con tal contratación colectiva. No solamente esta lucha, cuando te decía que no es por la estabilidad laboral y por eliminar la figura del contratado, sino que todos pasen a personal fijo, es la lucha por la dignificación de la salud en el Estado. La salud en el Estado está en peores condiciones que cuando, desde el mes de febrero, cuando los médicos salimos a la calle a denunciar la situación de faltas de equipo, faltas de insumos, es una situación que permanece igual, es una situación donde los ambulatorios permanecen igual. En el hospital, nosotros encontramos hoy al hospital Patricio Alcalá que sigue sin tomógrafo, sigue sin resonador, no hay eco en la emergencia, no existe eco en sala de parto, los quirófanos siguen funcionando, los quirófanos de parto en el hospital, el aire acondicionado aún no se ha puesto en instalación, la escasez de insumos continúa cada día más, sumado al déficit de medicinas, tanto interno como externo. Los artículos 83, 84 y 85 establecen que el derecho a la salud es obligatorio por parte del Estado, es gratuito, una salud con calidad y con dignidad. Hay muchas personas que están migrando, tanto enfermeras como médicos, producto que tienen más de 15 años como contratado y no se les ha resuelto su problema de estabilidad laboral. Es una situación que estamos viviendo donde la gran mayoría de los cardiólogos se fueron del hospital. Es una situación que estamos viviendo donde la parte especializada del hospital cada día se encuentra con menores recursos porque lamentablemente estos recursos al no dársele una respuesta de un puesto fijo, pues muchos de ellos se van a otros estados donde esos estados sí los están dándole un puesto de trabajo fijo. Esta es una lucha que realmente es una lucha digna, es una lucha que es sincera, es una lucha que tiene a un asidero legal y el llamado es a toda la población que se incorpore a esta lucha porque cuando ocurre una emergencia tienen que ir a un hospital y la situación no es del personal, la situación es que no hay insumos, no hay equipos, no hay dotación para darles respuesta a las diferentes enfermedades del pueblo cumanés, sucrense y por qué no decirlo, y de toda Venezuela. Hemos tenido reuniones con el gobernador en varias oportunidades en la asamblea legislativa y la respuesta es la misma, que no hay recursos. Sin embargo nosotros vemos cómo se despilfarran los recursos, sobre todo a diario en publicidad, publicitando obras que cuando las vamos a ver realmente no están y invirtiendo en otras cosas que son menos importantes como viene siendo la salud del pueblo venezolano.